Cuando te pida que te vayas a vivir con ella ¿Quién? Servicio Sí Ay, no tan rápido Dime la verdad ¿Sigues sintiendo algo por mi papá? Aurora estaría rompiendo el silencio Y sincerizándose con Elena Ya que precisamente Elena La cuestionó acerca de que si ella Aún sigue amando Antonio Resulta que dentro de su voluntad Aurora estaría aceptando de que sí De que no lo ha olvidado Gracias a esto Antonio estaría luchando Por una nueva oportunidad con Aurora Ya que Elena pues Le estaría dando la noticia a su padre Acerca de que Aurora le dijo a ella De que todavía lo sigue amando Y pues por tal razón Más ahora de que Aurora Es una mujer libre Pues ella estaría siendo conquistada por Antonio El cual sí tendrá toda la disponibilidad Para poder dar con su objetivo Que es conquistar nuevamente el corazón de Aurora Y sobre todo su confianza Y en exclusiva estaremos viendo De que Jezabel estaría recibiendo la llamada Acerca de que su amiga Fue secuestrada por unos de los secuaces del Pinta Resulta que esta señora Estaría sufriendo la consecuencia Ya que precisamente el propio Pinta Será la persona que le estaría dando su merecido Por el simple hecho de que ella fue partícipe En aquel entonces cuando Jezabel Y ella pues tenían planes de eliminar a Erpinta Así que sin más preámbulo Te voy a invitar a que nos dejes tus likes Y te suscribas Para que cada día puedas disfrutar de tus avances ¡Gracias! ¡Gracias!